En doble oportunidad, se revuelve todo, se queda con el balón esperando, toquecito lateral, dispara, se abre el camino. El goleador de Puebla vuelve a meter esta oportunidad y vuelve a rescatar al conjunto de la franca. En repetición, George Corral le toca, lo ve, dispara, rechaza a Nahuel, se abre el esparcio, ya Nahuel no puede. ¡Gol por la salud! Este gol beneficia con 10 electrocardiogramas, anillos con problemas congénitos del corazón. ¡Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa!